Si como no, frente a las cámaras de mi compa Paco Sus compas de clave 785 Y puro H.A. Records viejo Márquenle compa Hugo Me miran ruletear en la ciudad Con un blote en la mano es pa' relagar Un, dos, tres, pa' llegar a donde ahora estoy aquí Ando en la cima y trabajo yo pa' quedarme aquí La vida es muy cruel, no lo niego yo Te ayuda en unas cosas pa' después chingarte Te quita a varia gente que necesitas Que le hacemos ni modo, pues así es la vida Recuerdo a mi primo, era muy reservado Hasta que un dedo a él le pusieron Quisieron tumbarlo, pero estoy aquí Aquí en su puesto esperándolo, yo estoy aquí No crean que todo es mal Hay que saber jugar Jugar con el peligro Ni modo, no hay más Voy a disfrutar la vida mientras puedo Un bucanas bien helado y un ordeño Nos jalamos pa'l mar Pa' un rato disfrutar Unas amitas hermosas Ni modo, no hay más Ya me entró una llamada Que pasó el jale Dile a los compas de volada Que se jale Sucuno, puro H- Records, viejo Sucuno, puro H- Records Sucuno, puro H- Records Sucuno, puro H- Records